Venga, ya. ¿Un té? A mí el señor mayor que había allí me ha dicho que la había pegado con un palo. El otro, el dueño de la finca. Que la haya pegado o no, ya no sé decir. Toma, va a hacer y me lo trae. Se lo introdujo y le voy dando. ¿Aquí en la llave? En la llave. Ponle el agua. ¿Dónde? Uy. No puede. Claro, no puede. Ah, tú te lo vas a beber. Míralo. ¿Dónde era? Ya, ya está grabando. Chico, ven. Ven, chico, ven. No se puede levantar. Así ha salto el viento. No se ha podido levantar. Ahí está. Qué láctima, por favor. Tú no, tú no. Aguatela. Ven, mandolero, ven. Toma, aguita. Toma, aguita. Toma, aguita, aguita. Mira, mira, mira. Está ese viento. Ahí va, así, así, así. No sé. En otro vídeo.